Britney Spears por fin desvela el contenido definitivo de su noveno trabajo discográfico y aquí vengo queridas amigas a fangirlear con vosotras Yo soy Morgan y estás en Pop News, el canal de las estrellas Muy buenas Britney Army, se ha hecho esperar, se ha hecho esperar pero por fin tenemos aquí el tracklist definitivo del noveno trabajo discográfico de la princesa del pop, indiscutible princesa del pop, Britney Spears el 26 de agosto saldrá a la venta Glory, finalmente será tanto en formato físico como en formato digital yo no sé ni lo que digo de lo emocionado que estoy y bueno vamos a comentar un poquito ese tracklist 12 temas en la versión estándar como se había dicho y 17 en la deluxe se nos habían desvelado algunas cosas como las dos últimas canciones de la versión deluxe la última se llama Copper Electric en francés que significa Blackout y la verdad que me llama bastante la atención aunque he visto que dura 2 minutos y 22 segundos será un tipo de pasaje musical por así decirlo que tengo ganas de oír para ver pues no sé cómo suena ese tipo de pasajes musicales o de propuestas diferentes en Britney en un disco también en el tracklist de la deluxe tenemos un tema en el que usa un subtítulo en español la canción se llama Change My Mind No Seas Cortés que está claro causando sensación entre los fans hispanos y bueno yo entre ellos ¿no? no seas cortés Dios mío pero nos va a hacer aquí un spanklist la Britney se va a marcar aquí un hit de Chuminero del verano ay Dios mío estoy deseando escuchar el disco y bueno en la versión estándar abre con Invitation como ya se había dicho continúa con Make Me, Private Show Do You Wanna Come Over? se figura al final como el cuarto tema del álbum que para mí de momento es mi favorita junto a Just Love Me de la que también conocemos un adelanto junto a Invitation conocemos dos adelantos que son Invitation y Just Love Me que son dos que suenan muy bien suena a ese R&B ambiental que hemos escuchado en el disco de Justin Bieber que pudimos escuchar ligeramente en el disco de Selena Gomez Revival y me ha gustado mucho la introducción porque me recuerda mucho a estas introducciones que te invitan a un universo completamente del artista como en el disco de Lotus de Christian Aguilera como en el disco de My Everything de Ariana Grande como en el de Revival de Selena Gomez que es como una primera canción introductoria e Invitation de Britney es prácticamente eso una invitación al universo de la gloria y bueno estoy deseando escucharlo porque es que ese fan grilando muy fuerte en la versión estándar también tendremos un tema que es Slumber Party que se rumoreó ya hace un par de años como un tema que estaría en la banda sonora de una película estadounidense no recuerdo de la película pero era un tema para una banda sonora de una película estadounidense finalmente la canción se ve relegada al álbum suponemos que sea una canción potente porque además tiene contenido explícito digamos que dice palabrotas en la canción así que tendrá una vena un poco hip hop suponemos la canción aparte de eso me llama mucho la atención el título de Man on the Moon es uno de los temas que estoy deseando escuchar junto al de Just Love Me entero son dos temas que estoy deseando escuchar y bueno no voy a decir nada más os voy a dejar aquí abajo todo el tracklist completo del disco hay varios títulos que me llaman la atención y la verdad que tienen títulos interesantes muy normalitos no tienen ninguno así estrambótico que digas oh tienes que decirlo como Man on the Moon sí pero el resto o Corporate Electric que es la última canción de la versión deluxe también os dejo aquí abajo el tracklist ya sabéis en seis días tenemos el debut de la promoción de Glory digamos en el carpool karaoke con James Corden podemos escuchar a Britney en directo por fin que mucha gente está deseando escuchar a Britney Spears en directo después de tantos años y ahí la tendremos en directo el 26 de agosto tenemos Glory justo un día después siete días quedan ahora mismo estoy de los nervios y el 28 de agosto la tendremos en los VMAs haciendo una épica actuación todo esto lo iremos comentando en PogNews ya sabéis que nos tendréis que seguir en nuestras redes sociales si quieres ver el fangirleo que tengo yo con Britney cuando salga el disco cuando salga la actuación de los VMAs hasta el carpool karaoke en nuestras redes sociales seguramente que veáis un poquito de esa reacción o incluso en el periscope del arco que él tiene pues igual hacemos un periscope para los VMAs y nos veis en directo a la vez que veis los VMAs y vamos reaccionando, comentando, moñeando todo esto que aquí hacemos en PogNews y lo hacemos divinamente, ¿verdad amigas? ya sabéis, para estar informadas suscribiros al canal nos vemos en la próxima transmisión